Amigos, podemos ver el irlandés en pantalla grande antes de que llegue a la plataforma Netflix. Es la carta del adiós que Martin Scorsese realiza al cine de Gangsters. Reúne un elenco multiestelar encabezado por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, entre otros. O sea, lleva a su ensamble en esta nostálgica película. Podemos decir que el irlandés es una reflexión sobre el pasado, sobre las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas, sobre las frustraciones por sobre las victorias. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar a los nuestros por nuestra ambición? La película tiene una duración de tres horas y media. Les cuento que Scorsese, poco a poco, nos va introduciendo en este universo único, hasta dejarnos devastados por un poderoso final. Probablemente con el irlandés encontramos un nuevo clásico del cine americano, una elegía sobre lo que perdimos a lo largo de nuestras vidas. Casi perfecta, aquí le damos cuatro y media estrellas de cinco.